El waterpolo se ha hecho un hueco importante entre la multitud y variada paleta de deportes que se practican en el municipio de San Roque el martes por la tarde quedaba inaugurada la nueva temporada de este deporte, el waterpolo, con muchas caras nuevas, otras que regresaban, pero sobre todo con las ilusiones renovadas en la que se espera sea una temporada, una etapa enriquecedora para la base que vuelve a practicar su deporte favorito. En una piscina municipal íntegramente modernizada. El martes por la tarde quedaba inaugurada la nueva temporada del waterpolo sanroqueño con muchas caras nuevas, otras que regresaban, pero sobre todo con las ilusiones renovadas, en lo que se espera que sea una nueva etapa enriquecedora para la base que vuelve a practicar su deporte favorito en una piscina municipal íntegramente modernizada. Retomar la normalidad dentro de los parámetros y normativas establecidas es uno de los objetivos principales esta temporada para el club waterpolo sanroque, que se centra en formar a los deportistas de todas y cada una de las categorías que aglutinan desde Benjamín, Alevín e Infantil a Cadete, siendo estos dos últimos grupos los que se prepararán más a fondo en los próximos meses, al objeto de dar continuidad al anterior proyecto de competición que arrancará en noviembre con formato de liga. Jorge Perales, entrenador y presidente del club waterpolo sanroque, invita a los jóvenes del municipio a probar la práctica de este completo deporte durante unos días en una entidad que atesora muchos años de grandes éxitos, en la que prima el fomento del compañerismo, la amistad y la deportividad. A ver, yo siempre lo que digo, es un deporte diferente, es un deporte que a lo mejor quizás de la piscina hacia afuera no llame tanto la atención, pero si al niño le gusta el agua, quiere probar algo distinto, yo lo recomiendo. Desde el club siempre damos la oportunidad de que vengan unos días a probar, de que vean un poco cómo es todo esto, de que el niño vea también cómo es este deporte y a raíz de esto pues ya hablamos o vemos si el niño realmente o el padre ve conveniente que quiera seguir aquí. Lo que siempre digo, es cuestión también de darle una oportunidad a este deporte. Yo llevo muchos años intentando hacerme un hueco en el municipio, años mejores, años peores, porque es como todo, competimos contra los deportes que ya sabemos cuáles son, pero siempre digo que le den una oportunidad porque es muy enriquecedor, ayuda mucho a los niños y bueno, en vista está de que son muchos años los que llevamos, muchos niños los que han pasado y bueno, todos pueden hablar bien de las experiencias que han tenido en este club y practicando este deporte. El 3A Soto Grande se encuentra en la última etapa de la temporada. El equipo sanroqueño de base de Doma continúa su crecimiento sumando éxitos en la cuarta prueba de la Copa de Andalucía, en esta ocasión la séptima entrega de este certamen que se ha celebrado en la Hacienda Montemarina en Marbella el pasado domingo. Allí logró 11 medallas, de las que 5 fueron de oro. Por delante quedan tres últimos concursos clasificatorios antes de la final de la séptima Copa de Andalucía, que se celebrará a finales de noviembre. En tres semanas además tendrá lugar el trigésimo campeonato de Andalucía de Doma Clásica, que se disputará en las instalaciones de Dos Lunas. El pasado domingo 3 de octubre, Dersage Soto Grande se desplazó a Hacienda Montemarina para participar en su cuarto concurso copero. Lo hizo con 14 binomios y regresó a casa con un recuento muy satisfactorio. 11 medallas, 5 oros, 3 platas y 3 bronces, 2 cuartas posiciones y una quinta posición. Cada punto es decisivo para colocar el máximo de sus jinetes entre los 10 primeros de Andalucía. Tras su victoria en la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross en categoría MX 125, disputada el pasado domingo en Valverde del Camino, en Huelva, el piloto sanroqueño Francisco Carbonero García centra su preparación en el Campeonato de Europa. La próxima cita será los días 16 y 17 en Arroyomolinos, en Madrid, para luego desplazarse a Italia, donde se correrán las cuatro pruebas finales de esta competición. En el circuito municipal Las Arenas de Valverde del Camino, Frank Carbonero se llevó las dos mangas, como hizo anteriormente en Almonte. Eso sí, Kevin Vázquez se encuentra primero en la general del Campeonato de Andalucía MX 125. En la prueba de Valverde, la gran protagonista fue la fuerte lluvia, que además generó mucho barro en pista. El joven piloto sanroqueño ha confirmado que estará presente en la séptima prueba del Campeonato de Europa de 125, que se disputará en el circuito Arroyomolinos, en Madrid, los días 16 y 17 de octubre. Esta categoría es la auténtica cuna del motocross, una perfecta plataforma de lanzamiento para los jóvenes promesas de todo el mundo. Cerca de un centenar de pilotos pelearán por clasificarse para las mangas puntuales. Frank Carbonero, del equipo nacional de la Real Federación Española de Motocross, promete darlo todo. A continuación, se llevarán a cabo en Italia las cuatro pruebas finales del Campeonato de Europa MX 125, en Pietramurata, los días 24, 27 y 31 de octubre y en Mantoba, el 10 de noviembre.